hola gente soy yo soy última y vamos a estamos aquí un nuevo vídeo para este canal pero me trae vamos a hacer una nueva violación y algo de la gente dice no pedo acá errores al día de explicación con la gente dice no sé y de la miniatura dice técnica de amor o algo así aquí qué carajo que sí con con ligar y todo eso en un anime no hay no se me va a hacer un vídeo muy raro para crear pero primero vamos a ver este así para no estar muy perdido de la realidad así que vamos a ver este este es corto de con y tú ni buena reyes es fan de la gente y sabe cómo es esto las quintillizas son un conjunto los fans de las quintillizas son un conjunto de personas que realizan a las mujeres se pueden seguir tres deseos serían ser millonarios viajar por el mundo y tener un harem como el de las quintillizas no prefiero el harem de ronaldillo todas son únicas pero si le sacan los accesorios no las podrías distinguir se drogaron en las fiestas clandestinas y si los pescan los accesorios no las podrías distinguir se drogaron en las fiestas clandestinas y si los pescan la policía dicen que nino se las brindó se quedan tranquilos con que el protagonista sólo tenga que decir una así las demás se quedan para ellos las las quintillizas son todas perfectas el fondo más grande es el de nino y para ellos las quintillizas eso tienen que quedar claro las minas no son como las monas chinas eso ya tiene que ser muy obvio porque la hacen todas perfectas tiene una perfección como la mujer a vida real y nosotros tenemos todo en perfección de todas las características y carajo eh no sé lo más obvio del mundo esas son todas perfectas el fondo más grande es el de nino y el de miku nino es una buena quintilliza porque se cortó el pelo y se confesó pero mira que confesión son sadomasoquistas y sueñan con que una de ellas les de una cachetada de las mejores sólo porque piensan que escucha openings de anime con sus auriculares ven las quintillizas que son cinco linduras y las llaman quintillizas dicen que es para entretenerse pero se quedaron dormidos con la primera temporada es que no pasa nada no sé dicen que es para entretenerse pero se quedaron dormidos con la primera temporada es que no pasa nada no es normal no superar a una chica por cinco años y tener una foto en tu billetera quieren ser profesores particulares pero desaprueban todas las materias les dicen quintillizas a las cinco pero la vida real serían así se imaginan jugando toda la noche el honder strike con miku perdona la nino por drogar al protagonista pero no a mí porque me pareció mal la primera temporada en fin la hipocresía piensan que el anime va a tomar un camino distinto al del manga jaja ilusos ya sé porque nadie se me confesó debe ser tímida como ella dejan la cámara apagada ya sé porque nadie se me confesó que el anime va a tomar un camino distinto al del manga jaja ilusos ya sé porque nadie se me confesó debe ser tímida como ella no porque son feo es porque eres feo debe saber que la cámara apagada y se van a hacer otra cosa mientras tienen clases virtuales romperán las mamás que tienen en su colección si su quintilliza favorita termina soltera muchos creían que chica era la mejor hasta la segunda temporada tampoco entienden las preguntas de futaros quieren que una chica se les confiese como nino aunque los haya tratado mal durante todo este tiempo es algo que la chica a la que le gustas se pelea con sus hermanas con tal de quedarse contigo itsuki es el mejor personaje bueno lo admito eso lo digo yo pero si estás de acuerdo comentalo se quedaron con ganas de ver el lunar de miku y por último las quintillizas de esto shonen esto el video fue para que quedemos más despiertos a ver la burrara que dice en este video porque futaro entre todas las quintillizas elige específicamente a yotsuba y es que tendrá buenas tetas tenemos que platicar muchas pero muchas cosas para saber por qué tomó esta decisión creo que está además decir que te vas a llevar muchos spoilers de la película si tú me lo preguntarás a mí el amor no es como un espectáculo de y es que te voy a decir algo si tú me lo preguntarás a mí el amor no es como un espectáculo de fuegos artificiales en un festival no es algo ruidoso es trabajo y no no es nada ni mejor e imponente el amor para mí es silencioso es hermoso y es quieto es más muchísimo más parecido a estar en la cima de una colina viendo el cielo observando como las nubes se mueven poco a poco y aunque seguramente no entenderás por qué utilice este ejemplo es una mentira no 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 lo vamos a verlo poco a poco y seguramente lo comprenderás este tipo es virgen porque me está hablando de amor mejor que haga una canción de dragon ball zeta o de lo que sea que hablen los vírgenes y sobre todo seguramente aprenderemos algunas cosas sobre el amor en este camino así que antes de ver por qué eligió específicamente a yotsuba mejor veamos por qué no eligió a las demás sobre todo empezando con la más popular y esta es miku porque si ella desde el anime fue la primera en que desarrolló sentimientos románticos hasta futaro porque no fue la elegida incluso con futaro sabiendo que ella estaba enamorada de él aunque nunca lo hubiera dicho y es que este precisamente fue el problema y es que si tú me preguntaras a mí cuál hubiera sido la quintilliza con mayores posibilidades de quedar con futaro seguramente el segundo lugar se lo llevaría miku pero precisamente porque el segundo y no el primero y es que tiene todo que ver con la inexperiencia de miku en termos románticos la situación con miku es que llegó a ser de las más cercanas desde el inicio con futaro él tuvo que ir descubriendo que le gustaba todo este rollo de los señores feudales y la historia japonesa para intentar enseñarle y conforme fue pasando el tiempo llegó el enamoramiento pero qué pasó exactamente aquí bueno como sabes miku aprendió a cocinar porque una de las características que a futaro le gustaba de las chicas es que cocinaran bien y aunque ella era pes... ya se fue la mierda cuando hay un minuto se fue el carajo que es lo que te gusta de una chica que cocine bien claro wey es hay que aclarar es un anime japonés que japón es uno de los países más machistas así que no sé encima para esto lo intentaba una y otra y otra y otra vez de hecho nosotros como audiencia siempre vimos como ella se esforzaba de una u otra manera por hacer feliz en las cosas que creía que le iban a agradar a futaro pero siendo completamente honestos desde que desarrolló sentimientos románticos por él se terminó alejando mucho de hecho esta misma confusión hizo que dejara de pasar más tiempo con él y que en los pocos momentos en que estaban juntos ella terminara haciendo berrinches por encelarse de sus hermanas y terminaba haciendo cosas por futaro que pues a él realmente no le importaban por así decirlo como que mucho y esta indecisión fuera de ayudarla terminó separándola mucho más de él obviamente esto tiene todo que ver con las inseguridades propias de Miku el hecho de saber que podría no ser correspondida en sus sentimientos le daba mucho miedo cosa que es perfectamente entendible pero también tienes que entender que futaro nunca está en la obligación Miku es un prototipo de waifu de Hinata digo una mina es como Miku nadie ni siquiera hombre bueno si hay hombre muy sumiso que es un tremendo boludo pero no no boludo nadie es así tan exagerado ay no te confieses no quiero confesarte mejor otro día quiero confesarte si apruebo un 10 después ah no otra mejor no la cagasta de entender las indirectas de Miku es cierto que ella le dio un chocolate de san valentín pero la cosa es que le estaba dando chocolates diarios desde enero todo se resuelve hablando boludo precisamente para practicar entonces digamos que futaro no lo tomó de la manera romántica pues porque ya se había convertido a ese punto en una rutina y viendo el tema de lo de la cocina futaro pensó que Miku simplemente quería superar a Nino así que tampoco lo tomó por ese lado aunque nosotros como espectadores era muy evidente porque Miku misma decía que le gustaba futaro él tardó mucho tiempo en darse cuenta de esto por lo que puedo decir que de bueno también es una mina había que estirarlo también y para vender y te devolvo en Miku aprendemos la siguiente lección está bien ser prudente y aproximarse poco a poco a la persona que te gusta pero esta persona no está en la obligación de entender tus indirectas o de seguir tus juegos si quieres ser correspondido la única manera de hacerlo es ir al grano y ser lo más directo posible está perfectamente ché guacha tenés unas ricas tetas y un culo que me gustaría partirtelo no ir directo al grano eso puede malinterpretarse un poco así que no mente bien que esperes hasta que sea el momento correcto y que estés seguro de que le gustas a la otra persona pero también si te tardas demasiado la otra persona podría considerarte nada más que un amigo o amiga y créeme un amigo de la frente que va a ser muy difícil que salgas de esa zona creo que si Miku se hubiera declarado al final de la primera temporada cuando ya tenía varios meses de haber estado con Futaro pues hubiera tenido grandes posibilidades de quedarse con él pero entre más tiempo dejaba pasar esto simplemente se ponía más y más difícil porque también debo decirte una cosa si esperas demasiado otras personas aparecen y en este caso fueron las otras hermanas de la misma Miku quienes estuvieron interesadas con el tiempo en el mismo Futaro y aunque varias de ellas ya sabían que Miku estaba enamorada de él llegó un momento en que ya no les importó por todo el tiempo que ella estaba dejando pasar ¿es esto mala onda? depende de cómo lo veas la situación es que si ellas están seguras de sus sentimientos como por ejemplo Nino y está Miku quien todavía está indecisa si la que está segura toma el primer paso la otra no puede culparlo puesto a que las personas no las puedes apartar de manera eterna por lo que no puedes culpar a otros si toma la iniciativa y es que precisamente hablemos de la segunda persona y esta es Nino si te soy completamente honesto en cuanto a estrategia para acercarse a Futaro creo que ella fue sin dudas la mejor en el momento que se dio cuenta que estaba enamorada de él se lo dijo y cuando él no escuchó se lo repitió y más fuerte hasta que entendiera básicamente así mismo fue la única que nunca cayó en las trampas de chica es decir no sé que no le dieran un regalo en su cumpleaños porque iba a estar ocupado con los exámenes y Nino se puso así como de bueno si tú no le quieres dar regalo pues no se lo des así mejor yo seré la única que le dé regalo en su cumpleaños o sea lo que digas no me importa en lo absoluto para mí lo primero es que Futaro se sienta bien cosa que de hecho aunque no lo parezca si tomaba en cuenta recordemos que su regalo de cumpleaños para Futaro eran unas velas aromáticas porque él decía que no podía dormir bien ah chota de mierda no le daste una vela son millonarios ¿por qué me quedo? una vela de mierda es la más egoísta de todas las hermanas ¿por qué no me compro una computadora? para enseñar esto y además la peor portada y es que no confundamos una cosa las estrategias que ella aplicó para solcarse y declararse a Futaro creo que todas estas fueron correctas y lo hizo de la mejor manera de hecho es increíble porque no solo fue la mejor de todas las hermanas sino que personalmente también creo que fue una de las estrategias para enamorar a una persona de las mejores que he visto en los animes recientes pero si su estrategia fue tan buena entonces ¿por qué la rechazaron? bueno y es que aquí hay dos cosas independientes una es el método de cómo te declaras y cómo tratas a la otra persona y la otra cosa es que si le gustas de por sí a esa persona porque puedes aplicar el mejor método de la vida pero pues si no le gustas a la persona pues no le gustas y ya no importa qué hagas no hay nada que hacer y es que créeme Nino estaba completamente consciente de que podría ser rechazada en cualquier momento y pues no se equivocó ¿pero por qué? para eso veamos las cosas un poco desde la perspectiva de Futaro lo drogó lo cacheteó no sé siempre le lleva la contra algo de miedo tendrá a Futaro y es que a pesar de todo Nino siempre fue el mayor problema dentro de la casa de las hermanas siempre fue la más berrinchuda la más conflictiva sin dudar que él tenía que cuidarse a cada momento de ella porque cualquier cosa mala o mínimamente que luciera mala que él podría hacer terminaba siendo un gran problema así que de alguna u otra manera terminó desarrollando un poco de miedo hacia ella no solo miedo es más falta de confianza recordemos que la primera vez que lo vio ella le ofreció agua pero esta agua venía con una droga que lo hizo dormir y al final lo terminó mandando hasta su casa drogado digo yo creo que esto fácilmente podría ser denunciable ante la policía y es que ojalá se no tendrá una consecuencia con la droga eso no engañó alguna parte del cuerpo pero es que lo hizo varias veces como en el restaurante del hotel de la segunda temporada donde literalmente ella aún sabiendo que él estaba intentando decirle que él no era el tipo disfrazado ella seguía interrumpiéndolo tanto que terminó citando al mismo Futaro para comprobar si era Quíntaro el tipo rubio y resulta pues que obviamente si lo era volviéndolo a drogar de nuevo y es que precisamente hablando de Quíntaro que era como un alter ego del mismo Futaro recordemos que él adoptó esta personalidad simplemente para poder rescatar a Nino cuando ella se iba cayendo de un barranco y luego tuvo que actuar en base a esto pues para que ella no se echara a correr de nuevo y no se pusiera en peligro a Nino le terminó encantando este tipo pero recordemos que más allá que por su actitud o cualquier otra cosa fue por el hecho de que estaba guapo para ir directo al grano a Nino le gustaba la apariencia de Futaro cuando se ponía rebelde y fue hasta que se dio cuenta de esto que empezó a evaluar todas las demás cualidades buenas de Futaro y él obviamente es consciente de que ella se enamoró de él simplemente por una apariencia falsa y que fue hasta que se dio cuenta de esto que empezó a evaluar todas las demás cosas pero desde su punto de vista ya era muy tarde ya no podía confiar en ella sentía miedo cuando estaba cerca claro que la protegió y la cuidó igual que a todas sus hermanas pero no tenía un rango de confianza lo suficientemente grande como para tener algo a largo plazo con ella para ser completamente honestos dudo muchísimo que Futaro haya siquiera considerado una relación romántica con Nino a largo plazo y que si alguna vez lo hizo fue simplemente porque fue la primera en declararse pero viéndolo de manera general no creo que en ningún momento ella haya tenido posibilidades de estar con él y es que a esto quiero sumar otra cosa si te das cuenta Nino cambió completamente su actitud hacia Futaro cuando le empezó a gustar es decir le hablaba con apodos de cariño empezaba a tratarlo amablemente buscaba que se sintiera bien cosa que nunca había hecho antes de hecho todo al contrario siempre intentaba perjudicarlo sin contar que su personalidad súper ególatra y malcriada seguían estando ahí entonces ¿recuerdas la analogía que hice al inicio del video? aquel que el amor no era como un festival de fuegos artificiales bueno para mí Nino es ese festival de fuegos artificiales está en plena etapa de su primer amor de su primer enamoramiento y tiene todas las hormonas y todo el enamoramiento hasta el tope haciéndola cambiar literalmente de actitud con él y siendo una persona casi completamente distinta me estoy dormido que te he decidido algo si conoces ya un poco de relaciones te darás cuenta que entre los tres meses y el año después de que pasa la etapa de enamoramiento esta se termina es decir la etapa de enamoramiento es aquella en que quieres estar mucho con la otra persona quieres complacerla quieres hacerla sentir bien quieres que te haga sentir bien y muchos sentimientos bonitos pasan pero después de todo este tiempo esto es largo en la cual verás que las cosas quizás no eran tan interesantes donde te empiezas a percatar de los defectos de esta persona en donde empiezas a ver realmente como es ya no con los ojos del amor sino con tus verdaderos ojos como verías a cualquier otra persona y aunque ese deseo de estar con ella siga ahí seguramente es muchísimo pero muchísimo se termina con un tío en la cabeza y es que con esto te quiero dar un consejo las personas pueden llegar a cambiar durante la etapa del enamoramiento pueden ser literalmente personas completamente distintas contigo pero una vez que este pase vas a ver su verdadera cara así como esa persona también verá la tuya quitando esa cortina de enamoramiento los verdaderos rostros aparecen y aunque una persona normal tarde meses en llegar a este punto la verdad es que Futaro ya lo sabía ya conocía muy bien a Nino antes de todo esto sabría cómo sería Nino una vez se acabe esa etapa de enamoramiento sabía que aunque pudiera cambiar poco a poco seguía siendo una niña malcriada berrinchuda inmadura y que probablemente en el futuro pues podría volver a sus conductas de menospreciar a los demás incluyendo a su propia pareja y es que esto sumado a la casi total falta de confianza que Futaro tenía en ella pues me hace decir que literalmente nunca tuvo posibilidades de ser su novia y hablando de esto otra persona que no tenía ninguna posibilidad era Ichika y es que déjame explicarte Futaro siempre la vio como una hermana mayor de hecho no hay mucho que ahondar por aquí Ichika nunca se declaró directamente y aunque Futaro pudo llegar a imaginar los sentimientos que ella tenía hacia él simplemente para ese punto ya no podía confiar en ella y es que Futaro se entera de que le gusta Ichika cuando Miku se lo dice pero él se da cuenta que esa chica que habla no era Miku era otra de las quintillizas disfrazada y por qué se da cuenta de esto y bueno esto era porque para este punto él ya era consciente que él le gustaba a Miku entonces no tendría sentido que Miku después de todo su esfuerzo dijera que le gusta a otra de las hermanas puesto a que le está poniendo el pie a otra de sus hermanas cosa que Miku no haría y estaría poniéndole un pie a sus propios sentimientos entonces por esto mismo él dedujo que esa no era Miku y ahora sabiendo que no era Miku simplemente tendría que darse cuenta cuál de las otras quintillizas estaba suplantando su lugar y es que la verdad no era muy difícil porque ya sabemos que Jotsuba actúa pésimo de cualquiera de sus hermanas por lo cual ella no era aparte de que Jotsuba jamás haría algo como eso también Itsuki era muy mal actuando como sus demás hermanas por su parte no tendría sentido de que fuera Nino puesto a que esta ya se le había declarado a él y decirle que le gusta Ichika sería ponerse el pie a ella sola por lo cual pues no tiene sentido que lo haga y de nuevo pues Nino es demasiado egoísta como para hacer algo así aunque sea por sus hermanas entonces por descarte tenía que ser una de las quintillizas que actuara bien y que además quisiera hacerle un favor a Ichika y esta no es más que la propia Ichika y es aquí cuando Futaro se da cuenta que Ichika estaba intentando sabotear a Miku literalmente interponiéndose en el camino de una de sus hermanas que sabía que le gustaba a él le voy a decir una cosa Ichika le dice a Nino que ambas luchaban a su manera pero es que no es cierto porque mientras Nino se esforzaba literalmente por acercarse a Futaro hacerle bien y hacerle saber sus sentimientos de manera directa la manera de luchar de Ichika fue literalmente deshaciéndose de la competencia perjudicándolas a todas ellas en el proceso y de ninguna manera haciéndole saber sus sentimientos de manera directa a Futaro por lo que cuando se trata de estrategias amorosas definitivamente la de Ichika fue la peor porque no solo iba a terminar rechazada sino que aparte iba a perder la confianza del chico y de todas sus hermanas definitivamente creo que todos sabemos que esto no iba a llegar a ningún lado así que hacer todas estas acciones no hizo más que terminar de cavar su propia tumba pero de hecho si prestas atención a la trama ella fue la más cercana a Futaro no solo fue la primera que lo conoció en la escuela era la primera que fue a su casa y es más es la que más tenía contacto con la familia de Futaro tanto así que llegó a quedarse en su casa durante una temporada y convivía perfectamente con su padre y con su hermana no solo esto sino que en actitud y tipo de madurez yo podría decir que los dos más cercanos son precisamente Futaro e Itsuki si me lo preguntas a mí personalmente quizás el mejor partido para Futaro era la misma Itsuki pero si esto era así ¿por qué no terminaron quedando juntos? bueno esto tiene que ver con muchas cosas la primera es el orgullo recordemos que tanto Futaro como Itsuki tienen casi el mismo nivel de orgullo Itsuki empezó a estudiar sola intentó separarse de sus demás hermanas pero en todo momento sabía que lo que estaba haciendo estaba mal y que solo lo estaba haciendo por orgullo aún así no podía evitarlo pero a pesar de esta actitud inmadura siempre supo que era lo correcto es más desde la primera vez cuando drogan a Futaro termina ella haciéndose responsable de él y llevándolo hasta su casa fuera de que era la única que podía tener conversaciones más o menos normales con Futaro siendo básicamente si podríamos decirlo así su mejor amiga con quien tanto él como ella podrían desahogarse podrían compartir puntos de opinión podrían discutir básicamente de lo que estuviera pasando en ese momento y alguien con el que Futaro podía contar en todo momento pero entonces de nuevo ¿por qué no quedaron juntos? y es que tiene que ver todo con esto y es que Itsuki y Futaro se veían como iguales a todo momento como amigos o incluso como hermanos personas cercanas que comparten mucho de su vida pero esto no necesariamente tiene que derivar en cosas amorosas y es que déjame decirte tal vez algún día en tu vida encuentres a una persona con la cual puedas compartir un montón de gustos maneras de pensar que sean iguales en casi todo y pensarás que por eso es una buena idea que salgan y tengan una relación romántica pero no necesariamente es así muchas veces cuando quieres que una persona esté a tu lado lo más probable es que necesiten complementarse y es muy difícil que una persona se complemente a la otra si no tienen gustos diferentes si todo lo que comparten es lo mismo porque puede que para ambos les sea difícil crecer bajo estas circunstancias puede que en algún momento ya estén tan acostumbrados a esta mecánica que cuando llega el momento en que uno de los dos se dé cuenta de que tiene sentimientos por la otra persona quizás ya no funcione y esto precisamente le pasó a Itsuki quien no se dio cuenta bien de sus sentimientos por Futaro hasta literalmente el día del festival escolar cuando él ya se iba a declarar para cuando Itsuki lo besa durante el festival ya no había nada que hacer ahora pasemos con la respuesta de este video ¿por qué Yotsuba? ¿por qué Futaro la eligió específicamente a ella? y es que recuerdas la metáfora del inicio en este caso el amor era como ver tranquilamente las nubes precisamente en el caso de Yotsuba para cuando Futaro se le declaró ella misma no podía entender por qué él había tomado esta decisión de hecho lo rechaza diciendo que no tiene que conformarse con ella puesto que no es ni la más bonita y mucho menos la más inteligente de todas las hermanas que seguramente estaba confundido o algo había pasado a lo que Futaro le dice que no y aunque ella lo rechaza e intenta escapar él la persigue para cuando no voy a decir que la alcanza porque termina casi matándose la mitad del camino ella va y lo ayuda y él le atrapa la pierna aunque estuviera literalmente en el suelo y mientras ella llora sin entender por qué había sido elegida él le explica que todo esto había sido gracias a ella y es que si te lo pones a ver bien es cierto él explica que ella estuvo con él desde el primer momento desde el inicio de los cursos de estudio desde que se vieron en la cafetería fue la primera que lo ayudó quien siempre estuvo ahí quien siempre tuvo el... la eligió por un jugo de naranja una mujer es como una cerveza no, no, no mentira pero cuando fui por primera vez pensé que ¿qué carajo? no, pero quizás hay algo detrás pero no prestes en ese deseo quiero beber otra mujer de progresar y estar junto con él que cuando fue el festival de verano los dos estuvieron juntos divirtiéndose asustando a la gente que fue gracias a que ella lo nombró delegado de la clase que pudo tener una mejor comunicación con todos sus compañeros de grupo porque antes él no pensaba que tener amigos fuera algo importante y ahora no solo las tenía ellas sino que ahora era admirado y querido por la mayoría de su grupo escolar y estos solo son unos pocos puntos entre muchas pero muchas cosas que él da como ejemplo y es que si te das cuenta incluso en el día de esquiar cuando Futaro revela los escritos que había hecho para Raiha para irla a contar sus historias podrás darte cuenta que literalmente en todas las historias dice fui de campamento con Yotsuba Yotsuba me llevó a esquiar Yotsuba estuvo comiendo tal cosa Yotsuba me dejó encerrado en un almacén y este tipo de cosas porque tan intenso ya tenía sentimientos hacia ella y no fue por otra cosa de que porque se sentía acompañado había alguien que lo apoyaba sin importar qué es lo que pasaba alguien que cuando él se sentía mal le daba ánimos y cariños alguien que lo apoyaba en sus locuras y que literalmente lo ayudó a conocer a un montón de gente más que ahora es importante en su vida y sin mencionar que es la única chica que puede siempre sacarle una sonrisa genuina por ejemplo recordemos la escena del columpio fue la vez que Futaro más se rió literalmente en años ya que pasar tiempo con ella simplemente era divertido y es que cuando tienes una pareja mucho más allá que buscar simplemente una relación romántica afectiva o incluso sexual una de las cosas que tienes que estar consciente es que vas a pasar mucho tiempo con esta persona y si eres afortunado hasta el resto de tu vida sientes que vas es muy difícil de creer con todas las porquellas que tienes atrás no puedo tomártelo en serio amigo tiempo con esta persona y si eres afortunado si no me lo tomé en serio amigamente como a tomar en serio amigamente como a tomar en serio solo soy amigamente tu vida y que mejor que si esa persona no es solo tu esposa o esposo sino también tu mejor amiga tu confidente y esa persona que siempre va a estar ahí así podrás estar seguro que incluso después de que pase el festival de fuegos artificiales podrás estar viendo el cielo tranquilamente viendo las nubes pasar ves a ver que ver anime continuamente va a distorsionar tu cara y seguramente esa persona va a estar ahí a tu lado acompañándote no entendí nada bueno gente si te que carajo fue eso no sé nos vemos bye estoy cansado bye te han parecido valiosos estos tips si es así por favor métete el dedo y ahora que me está persiguiendo la policía voy a tener que marcharme hasta nunca zoque test